Esta vez vamos a empezar una máquina de hielo Manatowak, es domingo y nos hablaron porque la máquina de hielo no supieron empezarla, entonces vamos a empezar la máquina de hielo porque mañana abren el restaurante. Si te interesa, quédate conmigo para ver cómo trabajan estas máquinas Manatowak de la Indigo NXT. Recuerda que cuando vas a empezar estas máquinas de hielo, tienes que abrir la cubierta, quitarle la información y si quieres leerla sería muy bueno. Vamos a quitar la cubierta para quitarle el sello que trae aquí, hay que tener mucho cuidado cuando dobles estas orejitas porque las quebran muy fácil. Y esto es lo que trae, se lo quitamos. Una vez que le quitamos esto, volvemos a poner la cubierta, entonces hay que quitarle esta rondanita que trae. Listo, vamos a poner la cubierta. Le ponemos la cortina. Una vez que sabemos que está todo aquí bien, vemos los filtros de agua que estén abiertos, está todo bien. Ni siquiera le pusieron filtros de agua, pusieron directo todo. Pero bueno, esa no es nuestra cosa. Lo que queremos es echar la máquina a jalar. Recuerda que si la máquina está bajo garantía, tienes que hablarle a la compañía que empieza las máquinas de hielo. O la que está autorizada para empezar todas las máquinas cuando están nuevas, para que no pierdan su garantía. A nosotros nos habló el contratista, así es que el contratista es responsable de la garantía. Vemos que la válvula del agua está abierta, pero los desconectamos y no hay agua. Vamos a ver por qué no hay agua. Limpiamos la pantalla. Listo, y le presionamos para activarla. Y así se empieza una máquina a jalar cuando está nuevecita. Nos vemos en el siguiente video.